Hoy vamos a seguir con nuestro estudio en Primera de Juan, así es que abran su Biblia a Primera de Juan capítulo 2 y porque tenemos un evento muy especial después del estudio, quiero que lo veamos rápidamente pero no tan rápido que no podamos extraer ciertas cosas que necesitamos saber hoy, así es que ayúdenme a orar por favor. Bendito Padre Celestial, bendecimos tu nombre una vez más y te damos gracias por el privilegio de abrir tu palabra Señor y de poder escudriñarla, poder estudiarla todos juntos y poder recibir todos juntos como iglesia y como individuos aquellas cosas que tú has preparado a través de ella para nosotros en este día. Gracias Padre por tu bondad, gracias Señor por tu gracia, gracias Señor porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén, amén. Bueno pues estamos por recibir un año nuevo y una de las cosas que se hacen cuando se recibe un año nuevo se llaman ¿qué? Resoluciones, ¿verdad? Todos hacemos resoluciones en el año nuevo. ¿Saben cuál es la resolución más popular de todas cada primero de enero? Bajar de peso, ¿ok? ¿Saben cuántas membresías a gimnasios se compran el 2 de enero? Millones y millones. ¿Saben cuál es el porcentaje de personas que de hecho van a los gimnasios? No vale la pena ni siquiera decirlo. ¿Cuántas máquinas para hacer ejercicio, cuántas bicicletas estacionarias, cuántas pesas, cuántos de esas cosas, treadmills, un montón. ¿Sí? Y para febrero, marzo, ¿saben para qué se están usando? Se están usando como tendederos en el garage. ¿Verdad? Ahí se cuelgan las toallas, ahí se cuelgan los trapos que usamos para lavar, el carro, etcétera, etcétera. Entonces, eso es primero. Otra resolución muy, muy buena que se hace es comenzar a ahorrar dinero. Especialmente los que ya llegamos a una edad en la que estamos viendo que ya viene esa edad en la que tenemos que jubilarnos y dejarle el trabajo a los más jóvenes, empezamos a pensar, ok, ya se me está acercando la hora, ¿cuánto dinero voy a necesitar para vivir el resto de mi vida? ¿Verdad? Y la verdad de las cosas es que muy pocas personas de hecho planean para poder vivir 20, 30 años después de que se jubilan. ¿Sí? Mi mamá siempre me decía, Carlos Manuel, vive hoy como que es tu último día en la tierra, pero planea como que vas a vivir otros 100 años. Entre más viejo me hago, menos años quiero quedarme sobre esta tierra. ¿Sí? Más cosas me duelen, más pronto me enfermo, tardo más en sanar, tantas cosas que están pasando en nuestro mundo que nunca pensamos, creo muchos de nosotros que íbamos a ver. Otro es volver a la escuela. Algunos dejamos nuestros estudios a medias, no terminamos nuestra carrera, nos casamos, tuvimos hijos, etcétera, etcétera, y ahora estamos pensando en que quizás podríamos volver a la escuela y estudiar algo para, o no sé para qué, porque ya no nos queda mucho, pero en fin, queremos estudiar algo, ¿verdad? Para sentirnos como que hemos logrado algo. Otros, mejorar la salud. ¿Sí? Ya no voy a comer carnes rojas, ya no voy a comer carnitas de puerco, ya no voy a comer tocino, ya no voy a comer tosino, ahora sí puros vegetales. Yo no sé ustedes, pero cada vez que me propongo hacerme vegetariano, ¿sí? O algo, algún vegetal se contamina de E. coli o algo, y me da miedo, así es que tengo que seguir comiendo carnita de res y de puerco y todo, porque es peligroso comer verduras y legumbres y todas esas cosas, ¿verdad? Algunos quizás estamos pensando en que tenemos que cambiar de trabajo, trabajo, de trabajo en el que estamos no me está llevando a ningún lado, no parece ser que haya futuro, etcétera, etcétera. Todas muy buenas cosas, ¿no es cierto? Ninguna de esas cosas es mala, ninguna de esas resoluciones es malo hacerlas y servirían mucho más si de hecho nos pusiéramos manos a la obra y las hiciéramos. Pero la verdad es que muchas veces no las hacemos, ¿sí? Se quedan en buenas intenciones, se quedan en planes, y ahí es donde se queda todo. Pero hay una, una resolución, que yo creo que es más importante que todas ellas. Y creo que si nos damos a la tarea de buscar cumplir con esa resolución, todas las demás que pudiéramos hacer, van a quedar en el lugar en el que deben de quedar. Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, pero busquen primeramente que el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura. ¿La pérdida de peso, pastor? Claro que sí. Si lo hace pidiéndole ayuda a Dios, si lo hace pidiéndole a Dios que él le guíe cómo, cuándo, de qué forma, etcétera, etcétera, y que le dé la fuerza de voluntad para poder, claro que sí. El poder volver a la escuela, desde luego que sí. Tener una mejor salud, desde luego que sí. Cambiar de trabajo, claro que sí. A ahorrar dinero, claro, todo ello. Si está en el lugar correcto, si lo tenemos en el lugar correcto y todo está por debajo de nuestra búsqueda del reino de Dios y su justicia, todo ello nos viene por añadidura y vamos a ver que es mucho más fácil. Lo que tenemos que hacer antes que todo ello, y creo que es la resolución más importante que podamos hacer en este nuevo año que va a comenzar, es que debemos de buscar conocer más y más y más a Dios y a su Hijo Jesucristo. Yo sé que todos creemos que lo conocemos. Yo sé que todos conocemos acerca de Él y sabemos muchos de sus atributos y hemos recibido muchas de sus bendiciones y lo hemos visto moverse en nuestras vidas, pero hay mucho más que conocer acerca de Dios. Dios es un ser infinito y nosotros que somos personas finitas, que tenemos mentes finitas y hablar de finito, no estoy hablando de finura, estoy hablando de que llegan a un fin y ya no pueden seguir más allá. No podemos nunca pensar que vamos a poder conocer a un Dios infinito en todo su esplendor. Entonces, la búsqueda de Dios, el buscar conocer a Dios es algo que se va haciendo día con día, semana con semana, mes con mes, año con año. Y creo yo que la mejor resolución que como cristianos podemos hacer y definitivamente como hombres y mujeres que estamos en un mundo caído podemos hacer es buscar conocer más y más a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo. Profeta Jeremías nos dice en Jeremías capítulo 9 en los versículos 23 y 24, Dios hablando a través de él, dice, así ha dicho el Señor, no debe el sabio vanagloriarse por ser sabio, ni jactarse el valiente por ser valiente, ni presumir el rico por ser rico. Quien se quiera vanagloriar, que se vanaglorie de entenderme y conocerme. Porque yo soy el Señor que hago misericordia, imparto justicia y hago valer el derecho en la tierra porque estas cosas me complacen. Palabra del Señor. Entonces, si nos vamos a gloriar en algo, no vamos a gloriarnos en la salud tan buena que tenemos, en el dinero que tenemos guardado, en cuánto hemos ahorrado para poder retirarnos con comodidad, en qué tan buena casa tenemos. Si nos vamos a gloriar en algo, el Señor dice, gloríense en que me conocen a mí. Eso es lo que vale la pena, decir, yo conozco a Dios y Él me conoce a mí. Yo conozco a Dios en todo lo que Él me ha dado para poder conocerlo, lo he aprovechado, he tomado todas esas herramientas que me ha dejado para que lo conozca y las he usado para conocerlo mejor. En Juan capítulo 17, los versículos 1 al 3, el Señor Jesucristo dice, Jesús habló de estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda la humanidad para que dé vida eterna a todos los que le diste. Noten el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a quién, a ti, el único Dios verdadero, y a quién, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Todas las demás resoluciones que podemos hacer, todas son temporales y algunas muy temporales. Hoy las tomamos y mañana las dejamos. Hoy, el primero de enero empezamos a seguirlas, pero si con toda nuestra fuerza, con todo el auge que tenemos, pero hoy llega el 2, el 3, el 4, el 5, y luego el día de Reyes, y la rosca, y el chocolate caliente, y la dieta, bueno, pues un día no es mucho, ¿verdad? pero luego viene el 5 de febrero y los tamales otra vez, etcétera. Si me entienden lo que les estoy diciendo, pero todo eso podemos fallar, pero si no fallamos en la búsqueda de nuestro conocimiento de Dios, estamos bien, porque la dieta no nos va a llevar a la vida eterna, el dinero guardado para nuestra jubilación no nos va a llevar a la vida eterna, la buena salud no nos va a llevar a la vida eterna, vamos a llegar al fin de esa buena salud y vamos a entrar a la eternidad, y la pregunta es si cuando todo eso llegue a su fin va a haber algo más allá para nosotros o ya llegó a su fin, y lo único que podemos esperar es estar separados de Dios por toda la eternidad. Entonces, si queremos estar seguros de que tenemos vida eterna, entonces el Señor Jesucristo aquí nos dice deben conocerte a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces creo que esta es la resolución más importante que podemos hacer y saben que no nos cuesta dinero, nos cuesta únicamente el decidir que Dios es lo más importante en nuestra vida, conocerlo a Él al grado que podamos conocerlo es lo más importante en nuestra vida y nos damos a la tarea de conocerlo. Primera de Juan capítulo 5 y el versículo 13 lo vamos a estudiar más a fondo cuando lleguemos ahí pero dice Juan a las personas a las que les está escribiendo esta carta les he escrito estas cosas a ustedes los que creen en el nombre del Hijo de Dios ¿para qué? para que sepan que tienen vida eterna porque saben que si sabemos que tenemos vida eterna entonces todo lo demás debe ser secundario ¿sí? entonces para poder saber que tenemos vida eterna tenemos que estar seguros de que estamos en Jesucristo pero en el Jesucristo de la Biblia y no en ningún otro Jesucristo que el hombre ha venido a tratar de presentarnos como tal especialmente en estos últimos tiempos especialmente en estos últimos tiempos que se nos presentan diferentes religiones y diferentes maneras de pensar diferentes cosas espirituales que quieren que sigamos porque se nos dice que estas cosas son las que nos van a acercar más a Dios y eso es precisamente de lo que Juan les va a hablar aquí en esta próxima sección que vamos a leer hoy que vamos a estudiar hoy si su Biblia es una Biblia de estudio como la mía mi Biblia de estudio al comenzar el versículo 18 dice el anticristo el anticristo y esto es de lo que Juan les va a hablar porque noten lo que les dice ahí en primera de Juan capítulo 2 y el versículo 18 hijitos han llegado los últimos tiempos y si los últimos tiempos se habían llegado cuando él escribió esta carta y ahora vamos a comenzar el año 2020 quiere decir que si vamos a creer lo que la Biblia dice nosotros estamos en los últimos de los últimos de los últimos de los últimos tiempos y este es algo que no solamente pasó en aquellos tiempos sino que está pasando en nuestros días también noten lo que sigue diciendo han llegado los últimos tiempos y así como ustedes oyeron que el anticristo viene como si fuera en un tiempo futuro dice ahora han surgido muchos anticristos por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos porque han surgido muchos anticristos ahora este hombre este anticristo del que se habla tiene mucha fama en el mundo no es cierto gente que ni siquiera es cristiana y más aún que no tiene conocimiento de la Biblia ha oído hablar del anticristo pero lo que saben de él lo saben por qué por novelas que han leído o por películas que han salido en Hollywood que se han hecho acerca de este personaje hace muchos años salió una película que se llamaba The Omen en español la profecía ¿se acuerdan? que miedo ¿no es cierto? ay Dios ¿verdad? y se acuerdan lo más sobresaliente era que este chamaquito había era el hijo del diablo y traía toda esta maldad y se acuerdan que tenía acá arriba en la 666 y todo mundo 666 ¿verdad? y llegó la película y asustó a mucha gente y pasó la película y mucha gente se asustó y cuando pasó la película mucha gente se olvidó de ello etcétera 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 y desde ahí para acá se han sugerido muchísimas personas como el anticristo ¿no es cierto? el papa uy cuánta gente ha dicho que el papa es el anticristo ¿sí? mucha gente hace cuatro años pensaba que Obama era el anticristo mucha gente en los últimos cuatro años ha estado pensando que Trump es el anticristo la verdad es que hay muchos anticristos así como nos está diciendo Juan aquí han surgido muchos anticristos por eso sabemos que estos son los últimos tiempos ahora ¿qué es anticristo? bueno la palabra anti el prefijo anti significa opuesto o con prioridades contrarias opuesto o con prioridades contrarias entonces no quiere decir que el anticristo es igual de poderoso que Cristo pero el lado malo de Cristo así como Star Wars y la fuerza ¿verdad? la fuerza es tan poderosa en el lado oscuro casi como lo es en el otro lado ¿verdad? y las dos están constantemente luchando y a veces gana la oscuridad y a veces gana y mucha gente ha tomado de hecho eso como un ejemplo de lo que son Dios y el diablo ¿saben qué? completamente falso el diablo fue vencido en la cruz el diablo ya no tiene ninguna autoridad ni poder sobre los hijos de Dios ¿sí? el diablo no tiene la misma fuerza y poder que Jesucristo tiene entonces no son lo mismo pero un lado malo y un lado bueno no son el yin y el yang por ejemplo ¿sí? lo que quiere decir es que su naturaleza del anticristo la razón de ser del anticristo es contrario a lo que Cristo quiere por ejemplo Cristo quiere salvar a la humanidad ¿no es cierto? Él quiere que todos se salven no quiere que nadie se pierda sino que todos vengan al conocimiento de la verdad el anticristo quiere que la humanidad se condene a sí misma haciendo a un lado al verdadero Cristo Cristo quiere dar vida abundante a la humanidad el anticristo quiere dar muerte espiritual al hombre quiere que el hombre se mantenga separado de Dios que no se acerque a Dios que no busque a Dios que no conozca a Dios Cristo quiere que el hombre esté con él en el reino de los cielos el anticristo quiere que la humanidad esté con él en el infierno o sea lo que Dios quiere él no quiere y lo que Dios no quiere él lo busca sin embargo no debemos pensar que lo que lo motiva que lo que lo motiva lo va a llevar a hacer las cosas de una manera obvia de tal manera que se pueda identificar como lo que verdaderamente es no lo va a hacer así abiertamente no lo va a hacer así no va a decir hey olvídense de Cristo y síganme a mí y olvídense de su religión y la religión no sirve para nada y la iglesia está llena de hipócritas y estoy aquí para decirles que eso sí es cierto el diablo a veces dice la verdad la verdad y la iglesia está llena de hipócritas de los cuales yo soy el mayor ok porque venimos todos así bien cambiaditos zapatos nuevos que me regaló mi hijo y nos bañaban pero luego salimos y somos quienes somos ¿verdad? y ya como que entonces en ese sentido estoy hablando de hipocresía no estoy hablando en el lado malo no se vayan a ofender por favor y mucho menos los que nos están viendo en línea ¿sí? entonces no se va a presentar así tan obviamente ¿sí? de manera que que se puede identificar como lo que verdaderamente es pero las cosas tan feas que vamos a ver qué va a ser la gente tiene la tendencia a imaginárselo como grotesco como repulsivo pero en realidad lo que será es una persona escuchen esto una persona triunfadora una persona exitosa una persona popular una persona que la gente va a oír y va a decir wow este camarada si es la mera verdad mira cuánto talento mira lo carismático es mira cuánto conocimiento tiene mira cómo ha podido lograr cosas que ninguna otra persona ha podido lograr en el mundo digo podríamos hablar de muchas cosas acerca del anticristo que va a lograr pero no tenemos tiempo pero debemos de recordar que el diablo tiene la habilidad para presentarse como un ángel de luz y es así como se va a presentar como un ángel de luz como alguien que tiene la solución para los problemas del mundo y lo que nadie había podido hacer hasta que él llegó él lo va a poder hacer y lo va a poder hacer en tiempo récord el mundo va a estar listo necesitado de alguien que lo salve de todo lo que está pasando y vaya que si están pasando cosas horrendas ahorita en el mundo y este personaje se va a convertir en el mesías satánico que el mundo estará deseando y que vendrá a querer tomar el lugar del verdadero mesías y mucha gente le va a creer y lo va a seguir Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 11 los versículos 13 y 14 porque ellos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo y esto no debe sorprendernos porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz entonces hay muchos llamados apóstoles y maestros y sacerdotes y etcétera son falsos apóstoles buscan lo que les conviene a ellos buscan su propia gloria su propia riqueza y no nos debe sorprendernos porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz entonces noten como desde entonces desde el tiempo en el que Juan escribió esta carta ya se habían identificado a personas como anticristos personas que se querrían poner en el lugar de Cristo y que se hacían pasar por el Cristo y esto es algo que va a pasar o estaba pasando desde entonces y va a pasar hasta los últimos tiempos y no solamente va a ser en los últimos tiempos por si acaso no estuviéramos en ellos pero está pasando desde el principio del cristianismo y se va a intensificar más y más conforme el tiempo del regreso de nuestro Señor se acerca noten lo que el Señor el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 24 los versículos 3 al 5 se nos dice mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron dinos cuando sucederá todo esto el Señor estaba hablando acerca de los tiempos finales y cual será la señal de tu venida y del fin del mundo noten la respuesta de Jesús en el versículo 4 Jesús le respondió cuídense de que de que nadie los engañe porque muchos vendrán en mi nombre y dirán yo soy el Cristo y que van a hacer engañarán a muchos noten muchos vendrán en mi nombre y dirán yo soy el Cristo ahora aquí muchos intérpretes de la Biblia muchos estudiosos de la Biblia han dicho este es un juego de palabras que Jesús está haciendo aquí una que estos falsos maestros estos engañadores van a decir que ellos son el Cristo pero otra es que estos falsos maestros y engañadores están diciendo que sí Jesús es el Cristo pero están presentándolo de una manera completamente contraria a como la Biblia lo presenta ha habido un gran una gran rebelión contra Netflix saben de lo que estoy hablando verdad en donde salió una película en donde el Señor Jesucristo es presentado como homosexual y gente está cancelando sus cuentas de Netflix a diestra y a siniestra y está toda enchilada por lo que dijeron ahí de Jesucristo les digo una cosa yo no creo mucho en los boicots porque saben la verdad es que nos enojamos cuando algo así tan sale y ofende a nuestro Señor pero a menudo no pensamos en lo que nosotros hacemos para ofenderlo y ellos lo esperamos esperamos que ellos ofendan a nuestro Señor que ellos traten de de alguna manera lastimar la imagen de nuestro Señor pero a menudo nosotros lo negamos diciendo que lo conocemos por las vidas que vivimos en lugar de honrarlo con esas vidas ahora no lo estoy diciendo para condenar a nadie no me vayan a malentender lo estoy diciendo porque a veces nos indignamos por cosas que el mundo dice y hace contra Jesús pero a menudo nuestro comportamiento dice y hace cosas más serias contra Jesús de lo que el mundo hace y de nuevo del mundo lo esperamos de los cristianos no deberíamos de esperarlo amén ok entonces cuídense de que nadie los engañe porque muchos vendrán en mi nombre y dirán yo soy el Cristo en otras palabras ellos son el Cristo o van a reconocer que él es el Cristo pero lo van a presentar de maneras en las que la Biblia no lo presenta lo van a presentar como el ángel Miguel lo van a presentar como no de carne y huesos sino solamente espíritu lo van a representar como uno de los tantos dioses que se adoraban en la antigüedad lo van a presentar crucificado todavía sangrante con la corona de espinos cuando en realidad nuestro Señor Jesucristo ya no está crucificado ya no está sangrando ya no está con la corona de espinos está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros de día y de noche está en el trono entonces muchos van a venir en mi nombre y dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos en segunda de Timoteo capítulo 3 los versículos 1 al 5 noten lo que Pablo le escriba a Timoteo también debe saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos envanecidos que amarán los deleites más que a Dios que parecerán muy piadosos pero negarán la eficacia de la piedad y luego Pablo le dice a Timoteo evítalos evítalos esta es la clase de personas que van a venir a querer presentar una forma de piedad que no es piedad en lo absoluto que es una creencia en Dios diluida que presentan el poder de Cristo como algo diluido que hablan de cosas como en aquellos tiempos se creía así pero eso no tiene nada que ver en estos tiempos no mi hermano lo que la Biblia dice tenía mucho que ver en aquellos tiempos tiene lo mismo que ver en estos tiempos entonces no se trata de que si los tiempos cambian y el mundo cambia la vida la Biblia no se debe conformar a la cultura la cultura debe conformarse a lo que la Biblia dice y como cristianos eso es lo que debemos buscar hacer porque ahí es en donde está el conocimiento de Dios Pedro dice en segunda de Pedro capítulo 3 los versículos 3 y 4 pero antes deben saber que en los días finales vendrá gente blasfema que andarán según sus propios malos deseos y que dirá ¿qué pasó con la promesa de su venida? desde el día en que nuestros padres murieron todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación no es lo que se nos dice como cristiana ¿cómo que va a venir? dijeron que iba a venir por allá en el sesenta y tantos dijeron que iba a venir por acá en el sesenta y tantos tienen dos mil años diciendo que va a venir y no va a venir ya dense por vencido no va a venir hombre denle vuelo a la hilacha ¿sí? vivan como les dé su regalada gana la vida es corta y tenemos que aprovecharla y tenemos que disfrutarla y tenemos que hacer ¿se acuerdan de que dale a tu cuerpo alegría Macarena? que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena la Biblia nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que ese templo no debe ser profanado ¿podemos disfrutar de las cosas que hay en el mundo? claro que sí podemos disfrutar el Señor nos lo ha dado todo para que lo disfrutemos con gratitud de nuestro corazón pero hay cosas que claramente van en contra de lo que la palabra de Dios dice y como cristianos debemos hacerlas a un lado porque no son buenas ni para nuestro cuerpo ni para nuestras emociones ni para nuestro espíritu ni para nuestra alma ¿si? ya vamos a entrar al 2020 ¿todavía lo estás esperando? ¿se acuerdan de lo que hablamos la semana pasada? dijo que iba a venir la primera vez y ¿qué sucedió? vino dijo que iba a morir en la cruz y se iba a resucitar al tercer día y ¿qué pasó? murió y resucitó tal y como se dijo él dijo que en la casa de su padre hay muchas moradas y que iba a ir a preparar un lugar para mí para que donde él está yo también esté y saben que yo creo que todavía lo está preparando y el día que esté listo va a venir por mí y me va a llevar a su presencia y voy a estar con él para toda la eternidad quiero verlos a todos ustedes allá quiero verlos ahí en el grupo de Calvary Chapel San Diego en español cantándole a Dios en la lengua celestial opacando a todas no es cierto no es cierto entonces se nos juzga se nos dice ya olvídense ya olvídense no va a venir pero no es cierto no es cierto su venida está muy muy cerca en cualquier momento todos los que estamos aquí podemos cerrar los ojos y abrirlos inmediatamente en su presencia todos nosotros cualquiera de los que estamos aquí una de estas noches vamos a cerrar los ojos y los vamos a abrir en su presencia estamos listos estamos preparados por si eso sucede Pablo le dice a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 3 los versículos 12 al 14 noten también todos los que quieren vivir piadosamente que quiere decir según Dios según lo que Dios nos muestra en su palabra según el ejemplo que Dios nos dio en Cristo Jesús que dice padecerán persecución pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor engañarán y serán engañados luego noten el consejo de Pablo en el versículo 14 tú por tu parte persiste persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste pues sabes de quien has aprendido oh my goodness quieren una resolución para el año 2020 que esta sea nuestra resolución como iglesia como cristianos como personas que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo y todo lo demás va a venir por añadidura pero si ponemos todo lo demás primero y esto se nos olvida vamos a sufrir la misma mismo resultado que lo que les pasó a estos anticristos que salieron porque noten lo que dice en el versículo capítulo 19 ellos hablando de los anticristos salieron de donde de nosotros salieron de nosotros esto es algo alarmante para mi estos anticristos que estas personas que quieren hacer lo contrario de lo que Cristo quiere estas personas que ahora están negando lo que una vez creyeron estas personas que ahora están haciendo lo contrario a lo que su profesión de fe decía que eran salieron de entre nosotros salieron de la iglesia eran parte de la iglesia eran parte de los cristianos que se encontraban en la iglesia universal de Cristo en aquel tiempo noten ellos salieron de nosotros sigue diciendo pero no eran de nosotros pero no eran de nosotros y luego noten la segunda parte del versículo 19 si hubieran sido de nosotros que habrían hecho habrían permanecido con nosotros pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros ahora yo no sé quienes sean de nosotros y quienes no pero Dios si sabe entonces yo no puedo juzgar a nadie como de nosotros o no por sus obras los vamos a conocer por la forma en la que se comportan en la iglesia por la forma en la que sirven a Dios por la forma en la que sirven a sus familias por la forma en la que buscan glorificar a Dios a través de sus vidas todo eso los va a revelar como de nosotros o no pero nosotros no podemos juzgar a nadie de ninguna forma por ninguna razón porque nosotros no podemos ver el corazón solamente Dios lo puede ver pero así como en aquel tiempo hubo quienes estaban con ellos pero no eran de ellos así también hoy hay gente que está con nosotros pero no es de nosotros y un día van a salir de entre nosotros para que sea evidente que no todos son de nosotros y ahí está la prueba si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros ahí está la prueba de que alguien es de nosotros van a permanecer con nosotros a pesar de las aflicciones a pesar de las tribulaciones a pesar de las persecuciones etcétera a pesar de las dificultades a pesar de las enfermedades a pesar de las todas esas cosas van a permanecer firmes en Cristo con la ayuda de Dios el Padre de Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo no por sí mismos no por nosotros mismos no con nuestras propias fuerzas dependemos de Él y siempre debemos depender de Él para poder tener las fuerzas para poder perseverar para poder seguir en Él porque necesitamos de Él completamente de Él debemos de ser entonces como el niño recién nacido que busca la mamá para recibir su calor que busca el pecho de la mamá para recibir el alimento que busca el consuelo del 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 seno familiar para poder salir adelante en las dificultades y luchas que se tienen debemos de ser como esos niños que corren a su padre cuando se lastiman que corren a su padre cuando se caen y se raspan las rodillas que corren a su padre cuando cometen un error y no saben cómo arreglarlo que corren a su padre para que Él los levante y los ayude si somos entonces a pesar de todo lo malo y bueno y bueno que nos pasa vamos a permanecer firmes con la ayuda de Dios ahora quiero hacer una aclaración aquí porque aquí no se está hablando de alguien que se va de nuestra iglesia a otra iglesia pero en aquella iglesia sigue sirviendo al Señor en aquella iglesia sigue siendo bendición para las personas que van a esa iglesia en aquella iglesia sigue recibiendo instrucción bíblica y sigue creciendo en su conocimiento de Dios ¿sí? no se está refiriendo a esa clase de personas no vayan a creer que eso es lo que estoy diciendo así es que verdad no vayan a decir que no puede haber ninguna iglesia más que a esta no, no, no se trata de se trata de personas se está hablando de personas que dejan la fe que una vez dijeron tener y ahora niegan esa fe que una vez profesaban no, yo ya sabes que eso de Dios le pedí tanto a Dios por esto y nunca me lo concedió así es que Dios no debe ni siquiera debe la mejor ni es real estoy desperdiciando mi tiempo no sabes que la iglesia ¿para qué hombre Chihuahua va a jugar en la América contra Chivas hoy al rato lo veo en el internet al cabo que el pastor Carlos lo pone ahí en el Facebook y en YouTube y en todas esas cosas luego lo veo va a pelear Julio César Chávez Junior y esta vez si va a dar toda la pelea no se va a salir a media pelea porque le dieron un mal golpe o van a jugar los Dallas Cowboys contra los que se yo no hombre ¿para qué? miran la fe que una vez profesaron ya no les trae ningún placer ninguna bendición el reunirse con los hermanos y las hermanas a cantar a levantar las manos el corazón al cielo adorando a Dios y recibiendo la bendición de estar todos juntos en la presencia de Dios están hablando de personas que en algún tiempo veían la Biblia como la palabra misma de Dios y ahora siguen doctrinas de hombres que tergiversan las escrituras para propagar falsas doctrinas falsas enseñanzas contrarias a lo que Jesús y los apóstoles enseñaron de ese tipo de personas están hablando hay personas que estuvieron aquí en nuestra iglesia y se han ido a otras iglesias y saben que gloria a Dios que ahora están sirviendo en aquella iglesia y están sirviéndole a Dios y al cuerpo de Cristo gloria a Dios Dios los movió a otro lugar para hacer bendición allá porque aquí ya teníamos demasiada bendición y es una bendición tenerlos a todos ustedes aquí cada domingo y cada martes ¿sí? pero no debe ser eso debemos entonces tener mucho cuidado debemos de darnos a esa tarea espero por favor que el mensaje de hoy lo estén recibiendo como el Señor me lo dio a mí para ustedes que es que aunque ya sepamos mucho de Dios aunque ya hayamos caminado con el Señor por 20, 30, 40, 50 años aunque ya hayamos leído la Biblia al revés y al derecho 3, 4, 5 veces aunque ya hayamos estado en cientos de estudios bíblicos y lo sigamos escuchando en el radio en la televisión a pesar de todo eso nuestra mente finita nunca logrará conocer al Dios infinito al cual hemos puesto nuestra confianza y nuestra tarea es estarlo conociendo más y más y más y no vamos a caer en las garras de estos anticristos vamos a caer en las garras de estos engañadores noten de nuevo lo que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos en Mateo capítulo 24 los versículos 10 al 14 les dicen aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán versículo 11 dice muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará pero el que resista hasta cuando hasta el fin será salvo y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin ¿saben que nunca antes habíamos tenido la oportunidad de llevar el evangelio a todo el mundo? como lo estamos teniendo hoy por medio del internet esa herramienta que el diablo usa tanto para mal Dios está usando para llevar el mensaje del evangelio hasta lo más recóndito del mundo y en el momento que esa última persona que debe creer en Cristo crea entonces vendrá el fin y lo doy gracias a Dios por toda la gente que logramos alcanzar por medio de esas cámaras por medio de nuestros videos porque cada persona que alcancemos es una persona más que escuche el evangelio y estamos a una persona más cerca de que el señor jesucristo venga en mateo capítulo 10 22 noten lo que dice por causa de mi nombre todo el mundo los odiará pero el que resista hasta el fin será salvo ¿saben que no importa que la maldad se esté multiplicando debemos seguir amándonos los unos a los otros debemos seguir presentando el amor de Cristo a un mundo perdido a un mundo desesperado por ser amado por ser aceptado por ser cambiado por ser transformado a un mundo que necesita saber que no es necesario que se vayan al infierno condenados para una eternidad que Dios el Dios del universo el Dios de gracia ha abierto la puerta por medio de Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga que vida eterna díganlo vida eterna todo aquel que en él crea y tenemos que aprovechar toda oportunidad que tenemos tenemos que aprovechar los malos tiempos en las vidas de las personas tenemos que aprovechar los buenos tiempos en las vidas de las personas algunos tenemos que confrontarlos y como dice Pedro arrebatarlos del mismo infierno con el mensaje del evangelio si no nos damos a la tarea de buscar a Dios y esa no es nuestra resolución número uno podemos caer en el mismo error que ellos cayeron por eso en las escrituras se nos exhorta a que permanezcamos perdón firmes hasta el fin ahora no me vayan a malentender lo que voy a decir ahorita pero el fin para algunos de nosotros puede ser hoy ¿estamos firmes? el fin para algunos de nosotros puede ser mañana ¿permaneceremos firmes? el fin para algunos de nosotros puede ser el final del año 2019 ¿estamos firmes? porque ninguno de nosotros sabe cuando va a llegar nuestro fin todos queremos que nuestro fin llegue cuando el fin llegue para todo mundo ¿no es cierto? que el señor nos arrebate e irnos saludando en las nubes cuando nos lleve al cielo ¡hey! ¿cómo estás? tú también nunca esperé verte aquí arriba a ti no, no es cierto los más asombrados de que se nos haya arrebatado vamos a ser nosotros porque vamos a decir señor yo fui arrebatado a pesar de cómo fui a pesar de todo lo que hice a pesar de decidiste también a mí traerme a tu gloria entonces hasta que llegue el fin que ninguno de nosotros sabe cuándo va a ser nuestro fin y de nuevo yo espero que mi fin sea cuando se los lleve a todos ustedes yo no me quiero ir solo quiero llevar backup quiero llevar gente que me cuide la espalda cuando llegue allá pero nadie sabemos pero tenemos que permanecer firmes hasta el fin las escrituras nos exhortan a que permanezcamos firmes hasta el fin noten Juan capítulo 15 los versículos 9 al 11 así como el Padre me ha amado así también yo los he amado a ustedes luego noten permanezcan en mi amor que obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor nos está dando lo que tenemos que hacer y como lograr lo que se nos está diciendo que hagamos así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor versículo 11 dice estas cosas les he hablado para que mi gozo estén ustedes y su gozo sea completo permanezcan en mi amor obedezcan mis mandamientos así como yo he obedecido los mandamientos del Padre permanezcan en ellos y si lo hacen su gozo va a estar completo porque no vamos a estar si viene hoy y si mi fin llega mañana y si no estoy listo cuando llegue mi fin y si saben que si estamos en él no hay razón para preocuparse vivimos este día tan llenos de gozo como vivimos ayer y mañana esperamos vivirlo con el mismo gozo con el que vivimos ahora y así sucesivamente a pesar de todas las aflicciones en hebreos capítulo 12 los versículos 1 y 2 dice por lo tanto también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor y acuérdense que los testigos que está hablando son todos los nombres que mencionó en el versículo 11 liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante fijemos la mirada en Jesús el autor y consumador de la fe quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció lo propio y se sentó a la derecha del trono de Dios a nosotros también nos espera un gran gozo nos espera un gran gozo en el cielo por eso debemos seguir adelante con la carrera primera de Pedro capítulo 1 y el versículo 13 dice por lo tanto preparen su mente para la acción me encanta esta versión por lo tanto preparen su mente para la acción estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado confiamos en la gracia que vamos a recibir la gracia que hemos recibido ya para ser salvos por medio de la fe pero en la gracia que vamos a recibir cuando él se manifieste en sus mensajes a la iglesia el Señor Jesucristo tiene un mensaje muy hermoso para la iglesia de Filadelfia y creo que es un mensaje que debemos de nosotros también recibir aquí hoy noten lo que dice el Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis capítulo 3 los versículos 10 y 11 noten por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser que perseverante ¿saben lo que quiere decir eso? mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado porque has obedecido mi mandamiento de ser perseverante de mantenerte constante en lo que has empezado en tu fe a mí en tu devoción a mí en tu amor hacia mí en tu en tu dedicación a mí porque te has mantenido perseverante así como yo te lo mandé yo también te protegeré a la hora de la prueba la cual vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra cuantos quieren ser protegidos de esa prueba ahí está ahí está la fórmula noten el versículo 11 ya pronto vengo lo que tienes no lo sueltes y que dice y nadie te quitará tu corona ni los falsos maestros ni los falsos profetas ni los falsos cristos ni nada que venga contra nosotros nos va a quitar nuestra corona ni nada que venga contra nosotros nos va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor entonces resoluciones para el año nuevo tomen su lista de resoluciones que ya hicieron los que las hicieron y los que no pues va a ser más fácil hacerla y pónganle al principio ya la hicieron y empezaron con el número uno pongan el número cero ahí pongan buscar conocer más y más a Dios y luego ya todo lo demás ya sigue si se ocupan de lo primero lo segundo va a caer en el lugar si no han hecho su lista no la hagan no la hagan nada más digan buscar conocer más y más a Dios amén vamos vamos a bendito bendito Padre celestial gracias por tu palabra gracias Señor por tu amor y misericordia gracias Dios porque podemos encontrar en tu palabra siempre oh Dios el aliento que necesitamos la enseñanza que necesitamos y la encontramos muy a tiempo Señor hoy que nos estamos preparando para recibir el año nuevo el año 2020 te pedimos que Señor no entre las resoluciones que hayamos hecho sino como la única resolución que tengamos para este año tengamos el conocerte a ti más y más el conocer tu corazón el saber lo que tú amas lo que tú aborreces el saber lo que te gusta y lo que te disgusta el saber Señor aquello y conocer aquello que nos acerca más a ti y dejar aquello que nos podría alejar de ti el no caer en las trampas de los anticristos que han surgido muchos que han salido de entre nosotros porque no eran de nosotros Señor y no caer en las garras de los engañadores de poner nuestra fe en el Cristo de la Biblia y que podamos oh Dios así saber que sabemos que sabemos que tenemos vida eterna y que nuestro gozo por tener esa seguridad sea completo gracias Padre te pido por cada persona que está aquí presente si hubiera alguien que necesita buscarte y acercarse a ti Señor que ahorita ahí en donde está sentado sentada simplemente clamen a ti pidan que tu presencia en sus vidas Señor se intensifique crezca la presencia de tu espíritu Señor pueda ser más palpable tangible pueda ser sentida todavía con mayor poder y puedan ser dirigidos por él tú ves los corazones de cada persona aquí responde a cada uno de acuerdo de acuerdo a lo que en su corazón está pidiendo ahorita en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.